que tal a todos bienvenidos a este primer vídeo de viernes viernes que vamos a tener una verdadera maratón de temas porque amerita en estas últimas horas se han producido novedades importantes a nivel del boxeo pero lo primero es lo primero y lo primero obviamente es el tema canelo álvarez david benavides kyle plant dimitri bivol john rider y esa afirmación realizada esa declaración de mauricio sulaiman el presidente del consejo mundial de boxeo que recordó fue una suerte de alerta de que el vencedor de kyle plant contra david benavides pelea que debería ir en marzo o abril será el retador obligatorio de canelo álvarez y aquí claro entramos en un mundo de especulaciones sobre lo que puede suceder y un mundo de preguntas que no tienen absolutamente ninguna respuesta pero cuidado porque pueden haber respuestas ocultas respuestas respuestas escondidas que pueden ser un verdadero talón de aquiles y un problema para cualquier estrategia de canelo álvarez se lo vamos a explicar por eso lo asociábamos un poco jocosamente con lo que está sucediendo con piqué y con chakira esa canción que se ha hecho realmente tendencia mundial donde hay frases realmente fuertes duras que inclusive pueden ameritar de acuerdo a informaciones que han dado a conocer algunos especialistas en leyes algún tipo de juicio que difícilmente se llegue a eso pero ha repercutido a nivel mundial y hay analogías inevitables y la analogía inevitable en este caso es el consejo mundial de boxeo y canelo álvarez esa relación que ha tenido altos y bajos que tuvo un cortocircuito allá por el 2014 o 2015 recuerdan ustedes cuando canelo álvarez tuvo que renunciar o mejor dicho eligió renunciar a su título de las 160 libras para no enfrentar a gennady golovkin y se la agarró con el consejo mundial de boxeo le tiró el cinturón y habían roto las relaciones después volvieron vivieron un largo romance hasta este presente en el cual hay un momento un punto de inflexión en lo que puede suceder un antes y un después con canelo álvarez porque canelo está en un momento de que tiene que afrontar todas las peleas obligatorias de todos los organismos pero ha elegido su propia agenda y tiene un socio adecuado para proteger su agenda como edinger un hombre que ha sido en ciertos ámbitos considerado el manager del año por más que se han conocido las pérdidas que ha tenido la son en este 2022 y son catastróficas no obstante él ha sido considerado el mejor y su verbo realmente lo impone como alguien que tiene una comunicación fluida y que ha estado manejando el tema canelo álvarez con mucha habilidad y esa habilidad lo ha llevado a insistir con que este año el primer rival será john rider y después en septiembre estaría enfrentando a dimitri vivol por los cuatro títulos de las 168 libras olvidándose del resto olvidándose de las obligaciones que tiene canelo como dando por descontado que el solo hecho de que sea canelo álvarez le permitirá pasar por arriba de las necesidades y obligaciones de los organismos uno se pregunta le sostendrán todavía el cuento le respetarán nuevamente a canelo álvarez esa imposición no harán nada los organismos empezando por el consejo mundial de boxeo habrá otro cortocircuito con mauricio sulaiman y esta vez el cmb en caso de que en septiembre no defienda contra benavides o plant resolverá quitarle el cinturón le impedirán esa pelea contra dimitri vivol porque sería una verdadera locura un insulto a un insulto al sentido común que defienda contra vivol sus cuatro títulos y no lo haga contra los mandatorios por ese lado entonces en el mundo perfecto uno esperaría que se produjera un cortocircuito efectivamente pero por el otro lado la mayoría de los fanáticos lo ven de manera diferente les quiero decir algo puede ocurrir si en este 2023 ese cortocircuito que todos pensamos que nunca puede ocurrir por una razón muy sencilla canelo álvarez de acuerdo a la información que ya es conocida nunca ha pagado aquello que nosotros imaginamos que le había estado pagando a los organismos las peleas de canelo álvarez de acuerdo a la información que se conoce públicamente andan rondando allí las 40 millones 50 millones 30 millones de dólares y por ahí para arriba sin embargo los organismos que uno supone que tienen que cobrar por encima del millón de dólares por aquello del 3 por ciento de lo que significa el costo operativo de cualquier pelea de canelo álvarez estamos muy lejos hablamos de 100 mil de 200 mil y poca cosa menos tampoco canelo álvarez le paga lo mismo a todos los organismos es decir tiene hijos y entrenados en ese caso y al consejo mundial de boxeo no crean que le pagan mucho le paga muy poco en relación a todo lo que gana canelo álvarez con esos eventos por eso queda en tela de juicio aquello de la inexplicable relación el inexplicable romance que ha sostenido el consejo mundial de boxeo con su peleador estrella me refiero a canelo álvarez peleador estrella porque ha sido el más protegido entonces en este 2023 se pueden producir un verdadero cataclismo en toda esa relación y realmente el consejo mundial de boxeo podemos esperar que hay una posibilidad que va creciendo de que efectivamente si no pelea contra el ganador de planta y benavides le termine quitando el cinturón por eso yo creo que van a tener que hilar muy fino este 2023 puede ser crucial y se puede dar que después terminen los dos cantando la canción de chakira es que uno se la dedica al otro porque creo que es posible cortocircuito es posible el divorcio entre el consejo mundial de boxeo y el grupo canelo álvarez y esto podría suceder en caso de que efectivamente canelo vaya a defender sus títulos sus cuatro títulos de las 168 libras contra dimitri vivol y no lo haga contra benavides o plant yo lo que creo de que eso no va a suceder es decir de que canelo álvarez no va a enfrentar a benavides en caso venza plant por ahí quien sabe hay algún tipo de arreglo porque en definitiva ya lo enfrentó y ya lo venció pero no sería lo mismo con benavides lo que sí pienso que en el caso de benavides una vez en frente a keile plant si se confirman los pronósticos y el favoritismo en las casas de apuestas y benavides vence a plant yo creo que la pelea que se va a dar en este 2023 va a ser contra david morrell el cubano campeón regular de la asociación mundial de boxeo y hasta es posible que los dos organismos ya amb y el consejo mundial de boxeo acuerden retirarle los cinturones a canelo álvarez y manden al frente a sus dos campeones interinos en este caso el interino del cmb y al regular de la asociación mundial de boxeo ese es el peligro que corre la estrategia de canelo álvarez especialmente de edinger si sigue insistiendo con dimitri vivol y no negocian con los organismos algo que los contemple a todos algún tipo de obligación firmada con dinero de por medio para que se le respete ese interés que tiene canelo álvarez en una revancha contra dimitri vivol ocurre que pelear con dimitri vivol en septiembre después pensar que podría ir allá por diciembre a enfrentar a benavides oa plant significa que en caso canelo pierda estamos muy seguros de que habrá una cláusula de revancha inmediata y se produciría allí la trilogía entre el ruso y el mexicano y se olvidarían del resto es decir en septiembre pelearía y en diciembre o en mayo volvería a enfrentar a dimitri vivol ese es el sueño de edinger de ganar mucho dinero con estos dos olvidándose del resto entonces se puede producir el cortocircuito se puede producir el divorcio y puede también haber una segunda canción estilo de Shakira entre el cmv y canelo álvarez quien lo diría y como comentario extra para completar en el extra time de este vídeo algo que vamos a incorporar digamos en nuestra producción de vídeos el extra time les quiero aclarar que la pelea entre David Benavides y Caleb Plant ya está firmada totalmente están los dos de acuerdo y esa pelea va falta a confirmar la fecha lo que no se sabe aún es contra quién va David Morrell se habla de muchos rivales yo había estado especulando en un vídeo anterior con la posibilidad de que enfrente a dimitri Zandrade y pónganlo en la mesa de las expectativas porque esa pelea puede ocurrir por una única razón los dos pertenecen a pvc y hay una necesidad muy alta de ponerle un rival importante a dimitri Zandrade por el hecho de que firmó un contrato con pvc y a David Morrell le queda una pelea creo que son dos peleas por año que él tiene con pvc y creo que le falta cumplir con una ustedes no duden de que de atrás de la puerta le pongan a dimitri Zandrade a David Morrell antes de una teórica pelea contra David Benavides en caso venza a Caleb Plant pero por lo pronto esa pelea está firmada falta solamente confirmar la fecha va a ser en Las Vegas y obviamente lo que nos resta aún es conocer el próximo rival del cubano David Morrell campeón super mediano de la asociación mundial de boxeo